Perdona Perdona Es que yo Caminaba por aquí Y en tu alcoba Di la luz Perdona La actitud Tal vez te dije amar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y hoy de vuelta estoy Aquí Creo Que me equivoqué Que bella que te ves Ya no puedo Seguir Mi vida eres tú Y solamente Tú Tratando de explicar Su mano Le tomé Y le empecé a besar Mi vida eres tú Y solamente Abrázame Tú Abrázame Y verás Que aún Nuestro ser Hay fuego Que pegue El buen ambiente El buen ambiente está proyectado Por Capri DJ Música 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 Seguramente Estás pensando Estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Música 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 Y como ya sucedió, esperas que sea yo Nuevamente, quien lo haga Pero las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mi Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mi Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Y es solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste gris De mi habitación De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Y el habitación Y lo que no puedo comprender Te quiero como nadie te mange No valió la pena tanto amarte No quiero sentir Que fuiste en mi vida un gran error Quisiera creer Que todo esto es una pesadilla Que cuando despierte Todo irá mejor ¿Para qué me engañó? Nunca cambiarás mi vida ¿Para qué me engañó? No eres lo que yo creía ¿Para qué me engañó? Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira No me extraña que seas así Pues yo sé siempre van de la mano La hermosura y la vanidad Lo del alma tú lo haces a un lado Y me ignoras sintiéndote así Con derecho de verte hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor Que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Ella tiene tu cuerpo Después oí una canción Que habla de lo que pasó Demoraba mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Cuanto amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitad Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo El despertar di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Me gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Nuestro es como él Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Hoy llevo a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Hoy como mañana Tal como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor Amor a oscuras Que tan solo Cigarrillo De vez en cuando Alumbrar Este amor Que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Desierto Desierto Y el de antes A escondidas A escondidas A escondidas A escondidas Y esperanza Y esperanza Y esperanza Arráncalo Arráncalo de tu alma Vive tu feliz Sin él Que las penas Y el dolor Que te causa Que te causa el alejarse De motivo a que tu alma Saque fuerzas de vivir Música 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 Porque Si ayer fui el hombre Que lleno Tu espacio De un amor Bonito Música Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo Todavía Música Si me mentís O me mentías Al entender Que me querías Música Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé Tus cosas buenas Y las malas Perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño Siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió de Carmen Salió de Carmen Haciendo mi derrota Sé feliz Música Música Perdona Si te ofenden Mis palabras Pero Te juro Brotar De mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste Pensaste encontrarme Viviendo en un mar De llanto Pidiendo Adiós Con consuelo Por quererte Tanto O Tal vez pensaste Encontrar Un corazón Derrotado Pero Discúlpame Mi amor Que valleras Que valleras Tanto Que valleras Tanto Para llorarte Noche a noche En mi cuarto Para perderme En el alcohol Como lo hacen Tanto Discúlpame mi amor Que valleras Tanto Música Lo que yo sentí por ti Sé que en esta vida No me volverá a pasar Fue inhumano de la forma Que te amé hasta el final Lo di todo sin medida Por ser parte de tu vida Tal vez lo comprenderás Cuando te enamores de alguien Que no sienta igual Cuando el corazón te rompa Y no deje de sangrar Solamente en ese día Sabrás cuanto te quería Y aprenderás A sufrir Vas a quererte morir Conocerás el dolor Que tú me hiciste sentir Al partir Y tarde Descubrirás Cuando te toque llorar Que duro Que duro se hace vivir Y resignarse a olvidar En este instante Tú te acordarás de mí Y de lo mucho Que te pude amar Música Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú Amigo Tú Pobre diablo Tú Amigo Tú Pobre diablo Te nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres tu tipo Música Amigo Tú Amigo Tú Amigo Tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena Música Ella fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El porqué su traición Si la amaban de verdad De mil modos Y del brazo de él yo la vi Caminar en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuesta sedad de su error Ese hombre ya la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir con sus besos Ella solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por ella por poco Y me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco llore por su amor Música A quien tratas de engañar amor Por favor Por favor Por favor Ya sé que este es el final Muy bien A quien le importa donde ir Esta vez Total Aquí o allá será igual El adiós El adiós Perdóname Sin escucharte Dirigiré Dirigiré A otra parte La mirada Háblame Sin tantas muertas No utilices Nuestras fallas Como excusas A quien A quien Crees tu que dolerá Este fin A ti Que alguien mas te espera ya Después de mi A quien Me contaras que yo Lloré Por ti Que ahora solo quieres mi Amistad Sabes que te quiero tanto Pero me haces mucho daño Me pides explicaciones Te las voy a dar Hoy te diré Tu amor fingido Tu amor fingido Recuerdo la noche que te vi con él Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Que pensé matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en mi Yo lo voy a borrar Aunque me duela Aunque me duela el alma Aunque te quiera tanto Te dejaré de amar En el control master DJ Hoy te diré Tu amor fingido Tu amor fingido Tu amor fingido Tu amor fingido Recuerdo la noche que te vi con él Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Que pensé matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en mi Yo lo voy a borrar Aunque me duela el alma Aunque te quiera tanto daño